47 minutos pasan de las 8 y como les decíamos antes de ir a la tanda, el diputado nacionalista Martín Lema va a presentar esta tarde en Diputados el informe sobre supuestas irregularidades administrativas en el Mides y pedirá además que la Cámara vote la creación de una comisión investigadora y estamos con Martín Lema en estudios, buenos días, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Bien, bienvenido. Bueno, hablaste en su momento de algunas situaciones que tienen que ver con contrataciones a dedo, falta de transparencia, organizaciones integradas por funcionarios del propio ministerio, ¿qué es todo lo que vas a presentar? Bueno, vamos a presentar la solicitud de la conformación de una investigadora que tiene distintos capítulos, capítulos que lo que intentamos es darle el carácter objetivo, es decir, presentar elementos que no vienen solamente por una valoración de parte mía, sino que son organismos de contralor que establecieron parte del diagnóstico que hoy vamos a presentar a través del escrito. Por ejemplo, la Auditoría Interna de la Nación ha realizado relevamiento de diferentes programas del Mides, concretamente la Tarjeta Uruguay Social, Programa Calle y Programa Cuidados. Con respecto a la Tarjeta Uruguay Social, una de las cosas que estableció la Auditoría es que, por ejemplo, en el año 2011, llegó a la conclusión de que de 80.000 tarjetas que se brindaron, 29.000 fueron a personas que no cumplían con los requisitos para ser destinatarios de esas tarjetas. Esto obviamente hace que gente que no merecería tenga el beneficio y que otros que sí deberían ingresar hayan quedado afuera. ¿Eso está comunicado también? ¿A cuánta gente no le llegó el beneficio? De las 80.000, digo, 29.000 habían disponibles o estaba previsto dar que se dieron en forma equivocada, se dieron a gente que no necesitaba y quedaron afuera 29.000 personas que sí lo necesitaban. Bueno, en ese informe hace referencia a la falta de confiabilidad de los datos que se basa el Mides para los criterios, para destinar las tarjetas y demás. En el correr del tiempo hubo otros informes de Auditoría Internacional Nación, concretamente informes que se presentaron en el año 2016, que tienen que ver, como decía, con el Programa Calle y Programa Cuidados. En esos informes la propia auditoría habla de falta de transparencia, la propia auditoría habla del abuso de las contrataciones directas, la propia auditoría lo que establece es que no se define un marco de actuación. ¿Qué quiere decir? Se contrata una organización pero no se les dice para qué. ¿Y qué dice el Ministerio? Bueno, esa es una buena pregunta, porque cuando la auditoría hace este tipo de informes, se les comunica al Ministerio de Desarrollo Social, ¿quién puede establecer reparos? Es decir, no estoy de acuerdo con el informe y así lo expresa. O puede decir, es cierta la situación que está en el informe de Auditoría Internacional Nación, presenta un plan para corregir, no hizo ninguna de las dos. Es decir, que no se opuso, por lo tanto dio por bueno el informe, y a pesar de no haberse opuesto, no presentó ningún tipo de plan de mejora para regularizar la situación advertida por la auditoría de la relación. Ahí tenemos un organismo, el Estado de Contralor. Cuando vamos al Tribunal de Cuentas, vemos una cantidad de observaciones que nosotros no quisimos centrarnos en lo formal. De hecho, hoy vamos a hacer un desarrollo cuando presentemos el escrito. El problema no solamente está en la formalidad o en la ilegalidad de las contrataciones, sino en la inconveniencia y que se incrementa la falta de transparencia. Por ejemplo, cuando se contrata una cooperativa de limpieza para gestionar un centro de atención de personas que poseen discapacidad mental severa, más allá de la observación del Tribunal de Cuentas, es claramente inconveniente. No es la forma solamente. Se está experimentando con las poblaciones vulnerables. A personas que no son idóneas para la tarea, porque no tienen esa formación, se les está dando una responsabilidad que requiere de una especialización, que eso no solamente habla de la irregularidad en sí misma, sino de la total inconveniencia para la población vulnerable. Cuando se pagan pasajes a dedo, ¿por qué digo pasajes a dedo? Porque no hay norma que habilita a la ministra a pagarle pasajes a personas que trabajan en las organizaciones, pero que no son funcionarios del Mides. Esto ha sido observado por el Tribunal de Cuentas porque dice que es una medida que no puede llevarse a cabo por la parte de la ministra y representa un monto, por ejemplo, entre 2014 y 2017, de más de 40 millones de pesos. Monto observado. Es mucho más el monto de los pasajes a dedo. Estamos queriendo saber a quién se le paga, con qué criterio, con qué destino, con qué finalidad. Obviamente un pedido de informes que está vencido sin tener respuesta. Por otro lado, hay convenios irregulares, como es entre el Mides y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, en donde se traen técnicos en ortopedia. Se les paga pasaje, estadía, traslados, las toallas, esto lo dice el convenio, las sábanas, climatización, utensilios de cocina. O sea, se traen desde Cuba a estos técnicos cuando nosotros tenemos el dato que en Uruguay hay personas que están en condiciones de desarrollar esta tarea. No solamente ahí le damos la prestación a un compatriota, sino que claramente sería mucho más barato. Por otro lado, hay pago de guarderías también a personas que integran las organizaciones de la sociedad civil, pero que en definitiva tampoco son funcionarios del Mides, por lo tanto es un pago irregular que el Tribunal de Cuentas también advirtió. Diputado, el Frente ya se abroquiló en defensa de la Ministra hace una semana, justamente a raíz de todo esto. Difícilmente puedan estar los votos para conformar esta Comisión Investigadora. Yo creo que eso lo que incrementa es la falta de transparencia, el miedo al control. Y creo que si eso pasa, se termina de consolidar que en el Frente Amplio, quien manda es el Partido Comunista. Porque cualquiera que haga referencia a la auditoría, al Tribunal de Cuentas, a la violación de la ley de cooperativas, hoy voy a justificar documentalmente que se contratan cooperativas que están en forma regular y se contratan con contratación directa. Eso primero viola el principio de igualdad, pero no es cierto y es más. Voy a dar un dato objetivo, porque a veces se tiran esas expresiones públicas para querer justificar lo injustificable. Están en huevo de procedencia. ¿Cuántas son las cooperativas sociales contratadas por el MIDE? Ya voy a eso, pero sobre eso que dijo la Ministra, que la mayor cantidad de casos son la excepción, se contradice directamente por el Observatorio de Contrataciones Estatales, que si uno promedio entre 2012 y 2018, el 77% de las contrataciones del MIDE son por compra directa. Por lo tanto, está en el Observatorio la contradicción de lo que dijo la Ministra. ¿Y sobre eso? ¿Cuántas son las cooperativas? Son una cantidad que cuando... ¿Más de 6.000? En total cooperativas hoy hay sociales, hay más de 400, que es una buena pregunta también, porque la idea de la cooperativa social es que con el tiempo se convierta en cooperativa de trabajo para consolidar la oportunidad. De las más de 400 cooperativas sociales que arrancaron, solamente dos se convirtieron en cooperativas de trabajo. Cuando la cooperativa social tiene el beneficio que a veces admite la contratación directa, entonces quedarse como cooperativa social en las contrataciones que está haciendo el MIDE, de contratar permanentemente en forma directa, a pesar de que igual es irregular, también termina siendo funcional a ese tipo de contratación. Ahora Martín, todo esto lo sabemos, ¿no? La información la tenemos, las auditorías y el propio trabajo de organismos del Estado son los que permiten tener toda esta información. ¿Para qué la investigadora en el Parlamento? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuáles serían las dudas que quisieras despejar? ¿O los eventuales delitos que pudiera haber en torno a esto? El objetivo es, claro, más y mejores políticas sociales. Si se gestionan bien los recursos, van a haber más destinatarios y mejores resultados. ¿Cuál es la finalidad de la investigación de la hora? Bueno, primero, ¿quiénes son los que están en cada cooperativa, en cada organización de la sociedad civil? Que acá no es poner en tela de juicio ese formato, ni la organización de la sociedad civil, ni la ONG, ni las cooperativas. Tan es así que la propuesta apunta a defenderlas, porque la competencia hace que se encuentran en pie de igualdad. Cuando se contratan de forma directa, se está monopolizando quiénes van a llevar a cabo la prestación, y no permite el ingreso a otras cooperativas u organizaciones que quizás les interesaría ingresar. ¿Pero saber quiénes van a cumplir con esa actividad? ¿Para buscar vínculos políticos? Puede haber vínculos, por ejemplo, con la contratación de la Eusebio Vidal en el departamento de San José, según consta en un expediente judicial, y esto trascendió en un artículo periodístico... Sí, de qué pasa en el diario El País. Empezaron, según declaraciones del presidente de la asociación, esto no es menor, el propio presidente de la asociación dice que empezaron para formar una radio comunitaria de izquierda, eso es lo que dice la declaración, y que sea una llamada del Mides que le dice, empiecen a gestionar un refugio, experimenten, ese es el término que aparece en el expediente, experimenten y utilicen el sentido común, preparen gente para dar este tipo de asistencia en un refugio. Claramente estaríamos hablando de un caso de un amiguismo político que tiene que ir a fondo. Los trabajadores de esa asociación denunciaron que les cobraban una especie, una suerte de peaje de un 7% de su sueldo, le retenían, para que ellos vayan, entre otras cosas, para financiar la radio comunitaria. Eso hay que saberlo, Juan Miguel, eso hay que ir a fondo. Ahí hay un desvío de cosas. Por otro lado, contrataciones... Un del día de San José, ¿no? Esa era de San José. Por otro lado, tenemos otro tipo de contrataciones que hoy vamos a presentar, que el Tribunal de Cuentas observó porque tiene en la organización integrantes a funcionarios del propio Mides. O sea, estarían dos lados del mostrador. Por un lado, están en el organismo que contrata, están en la asociación contratada, y evidentemente que eso viola la normatividad en cuanto al conflicto de intereses. A su vez, esta contratación muchas veces a dedo o directas, se les paga antes de que cumplan con el servicio. Que el Tribunal de Cuentas también advierte, se contrata, a los 30 días se paga todo el servicio, antes de monitorear y verificar que el servicio fue prestado en forma satisfactoria. Sí, desde el Ministerio explicaron que estas observaciones del Tribunal de Cuentas es porque en realidad no hay normativa habilitante, porque son acciones nuevas. Bueno, pero eso es un disparate. Eso primero que es a confesión de parte. Ellos mismos están innovando en materia de legislación, fuera de todo tipo de normativas de contrataciones. Eso que dicen es realmente tremendo y es un disparate. Pero a su vez no es de recibo lo que están diciendo cuando dicen que contratan por aspecto de necesidad. Yo en este caso creo que el Frente Amplio se equivoca porque pone como escudo a los más débiles y a los más necesitados para no justificar o para no explicar las irregularidades. Cuando se habla de la necesidad, se supone que a 15 años del Mides, las necesidades deberían disminuir si las políticas sociales son efectivas. Pero a su vez también tienen observaciones en contrataciones directas de papelería en cuadernaciones e impresiones. Que ahí evidentemente la contratación de papelería, que también es contratación directa, no habla de una necesidad asistencial de violar toda la normativa de gente. Pero cuántas de cosas hay del Estado. También hay contrataciones de mantenimiento. ¿Cuántas observaciones es el Tribunal de Cuenta en ese sentido? Ah, lo hemos mostrado. Es que hemos encontrado una variedad y una cantidad de observaciones. Bueno, pero por fuera del Mides te estoy hablando. También. Bueno, puede ver, pero yo te estoy presentando un cúmulo de situaciones de irregularidad que obviamente que evidencian para mí la gravedad de la situación y el motivo de tener que profundizar. Y aparte hay otro tema. Sí. Hay respuestas que no se brindan. Obviamente pedido de informes. Tengo 13 pedido de informes vencidos sin obtener respuesta. Pedido de informes que hemos obtenido respuesta, pero respuesta parcial, que hoy vamos a detallar todos los expedientes y toda la documentación que hemos solicitado y no se brindó. Dicen que el gobierno es pesado con los pedidos de informes, que pide demasiado pedido de informes. En serio lo dicen. Bueno, es parte de la función que tenemos. Pero aparte de eso, hay aspectos que son de suma sensibilidad que también hay que ir a fondo. Por ejemplo, el recorte del programa de alimentación en el INDA. Se eliminó el programa de riesgo nutricional. Ese programa fue denunciado por el propio sindicato del INDA. Los licenciados en nutrición del INDA emitieron un comunicado en su momento. Lo que dijeron, y está en la versión taquidráfica de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, es que la ministra dio la orden que si consultaban por el programa, digan que se cambió el sistema, que se cayó el sistema. Eso dice la versión taquidráfica, porque fue lo que expresaron funcionarios del INDA, de que Marina Arizmendi dio la orden de recortar este programa y que si preguntaban, digan que se cayó el sistema. Eso también son cosas a indagar y a profundizar, porque son de mucha sencillez y mucha importancia. Lo presentás esta tarde ante la Presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Cómo sigue? Tienen 48 horas, ¿no? Se forman a pre-investigadora, 48 horas de tres miembros, van a ser dos del Frente Amplio y uno por la oposición. Y bueno, después se elaborarán dos informes, salvo que haya consenso si es un informe solo. Y después el plenario, la Cámara de Diputados, decide si lo termina de aprobar o no. De no aprobarse, ¿va la justicia? Hay que ver, no toda irregularidad tiene por qué ser materia penal. Yo en eso soy muy prudente y prefiero ir etapa por etapa. Bien. Martín Lema, muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes. Actualizamos hasta ahora los datos del tiempo.